hola muy buenas a todos aquí vemos en un nuevo episodio de roots of pacha y bueno como habéis visto acaba de salir aquí arriba un mensaje que ponía aguas someras vamos a ver si lo tenemos por aquí vale esto es lo que ya hemos hecho y a ver el tótem de freire es difícil de llevar habla con freire nos vamos entonces a hablar con freire a ver qué nos cuenta mira llueve con lo cual nos ahorramos el tener que regar todo esto aquí tenemos ya este pescado perfecto voy a traerlo aquí al cajón de donación y así vamos donando cosas que ayer no donamos nada el pescado maravillosa a ver vale dónde tenemos hacer vale aquí parece que hay bastante gente no sé si será alguno de ellos aquí lo podemos ver vale está en la parte de abajo vamos para allá tú quién eres es agradable como todos se reúnen en días como éste así pues si aquí no hay nada reunido vale no sé si es aquí donde están no parece que no reyes el tiempo es tan triste el tiempo tan triste resulta inspirador vaya pues bien supongo vale que tienen que estar en alguna de estas casas ahora cual ni idea aquí un tótem de oso me encanta pescar pero no sé si estoy listo para que el clan dependa solo de mí podrías ayudarme atrapando y contribuyendo a tres peces podría ser eso sería de gran ayuda vale sí últimamente hay muchos cambios no sé cómo sentirme al respecto vale pues nada sin problema vamos a tener que pescar tres peces y contribuir con ellos lo que no sé es la idea esta que teníamos pendiente vale esto boda ha terminado de trabajar en una idea a ver dónde está ahí está en el justo donde decíamos antes que íbamos a mirar bueno nada que se va a hacer vamos entonces hacia arriba de vuelta y hablar con con ella vale por aquí está hoy está todo el mundo en casa claro está lloviendo todo lo que necesitamos es un agujero lo suficientemente profundo para que el agua fluya y algunas rocas para contenerla yo lo llamo pozo de hecho uno con los materiales que me trajiste anda mira pues genial vale perfecto pues vamos a ponerlo aquí vamos a hablar con esta gente esta tierra me permite tener mi caja de medicinas bastante bien avísame si necesitas algo he tenido un sueño de lo más extraño necesito meditarlo te has fijado alguna vez en el río que baja en verano y sube en primavera cuando llueve no el agua se va al cielo de alguna manera curioso fijaos esto está es muy bonito entiendo que esta zona y si tienen un árbol dentro de la de la choza otra se me había fijado creo que ahora que lo digo sí que me suena que lo vimos en él en la demo fijaos aquí está el árbol lo tienen ahí dentro de la choza curioso cuando menos supongo que es de ahí de donde sacan parte de de las cosas vale no se puede valentino que lo hay que poner por aquí vale pues lo voy a intentar poner entonces por el medio más o menos ahí vamos bien por aquí más o menos es el medio a ver no pero bueno podemos poner otro por la parte de abajo vale ahí estás en medio como que estoy en medio listo perfecto pues nada con eso tenemos listo el pozo así que será mucho más fácil poder obtener cosas bien vamos a entonces a pescar esos tres peces que me habían comentado a ver si fueran los tres iguales me ahorraría bastante trabajo por cierto en otro orden de cosas puedo crear fabricar pues vale si pongo aquí madera no hay nada seleccionado vale quiero fabricar vale secadero solar capa de piedra vale vamos a fabricar entonces una caja de piedra y ahora como le doy ahí está perfecto pues bien vamos entonces antes de nada a poner aquí la caja de piedra al fin tenemos un cofre que nos va a venir muy muy bien al reservado no lo puedo poner aquí en serio aquí sí pero allí no bueno pues nada vamos a ponerlo entonces aquí bien vamos a dejar este escaramujo estas setas también esto estas flores que tengo aquí que no sé ni para qué son y bueno los materiales los puedo dejar encima de mí de momento venga vamos a pescar entonces pues no me había fijado que el río bajaba la verdad pero claro no hemos cambiado de estación aún no sé si vimos algo de invierno vale vamos lentamente a ver que este pescado parece un erizo no parece otra cosa no ya doy con la piedra dale sí es un puerco espín vamos a por el siguiente ahí viene uno parecer parece diferente no es otro puerco espín parece que aquí solo hay puerco espines dale listo vamos a pescar algo más aprovechando que hoy el día no está tampoco muy muy completo de tener mucho que hacer otro puerco espín parece que aquí solo hay puerco espines pues mira con un espacio hubiéramos conseguido los tres peces vamos a pescar algunos más y los ponemos a secar vale por ahí otro puerco espín más bien ahí estamos será otro puerco espín otro puerco espín ya tenemos los puerco espines tomadísimos vale otro más vamos a pescar hasta nueve no sé cuánto entrará en el secadero pero al menos así podemos tener algo de comida por si necesitamos en algún momento energía y vendrá bastante bien está chulo el minijuego de pesca es gracioso y además sobre todo me gusta porque le da un toque diferente es decir ya hemos visto muchos juegos de pesca que son básicamente lo mismo por ejemplo el de Starry Valley está muy bien y obviamente creo que es original al menos yo no lo había visto nunca antes pero por ejemplo en Grave Yard Keeper hacen una especie de rediseño del mismo sistema aquí por ejemplo es algo pues parece completamente diferente bueno de hecho es completamente diferente a la vista está hay que seguirlo y punto supongo que esto conforme los peces vayan siendo más complicados pues también será más difícil que eso por ejemplo es una cosa que en Starry Valley es diferente y es que conforme vas teniendo mejores herramientas y demás es más fácil pescar en lugar de más difícil por lo menos es la impresión que yo tengo ahí está vale entonces pescado conseguido conseguido vamos a poner aquí en el secadero que nos regalaron cuatro peces quiero secar uno, dos, tres y cuatro perfecto ahí a secarse y con eso lo podremos comer y entonces vamos a contribuir con estos otros ah mira si quedan cinco vale ahora venga hay los cinco peces que no se diga que no contribuimos bien vamos entonces ahora a ver a Oka que tenemos que hablar con él si no me equivoco a ver dónde está Oka aquí está a ver vale está en la casa de debajo vamos para allá a ver si nos cuenta eso de domesticar animales no sé si era aquí sí aquí es hombre Ron Weasley ¿qué tal? es un buen día para visitar a los amigos ya veo ya supongo que el trabajo puede esperar hasta que el tiempo mejore puede ser tú también has visto esos increíbles animales no parecían asustados pero tampoco nos prestaban atención los he visto reaccionar a las canciones de los pájaros así que le he pedido a Yvonne que cante cerca pero parece que su voz aunque bonita no funciona sí que recuerdo una historia sobre animales a los que les encantaba la música vale ya entonces ahora tenemos que darle 20 de fibra Oka se ha acordado de una historia que nos ayudará a acercarnos a los animales Tetic conocía una fábula sobre animales y la música me pondré a ellos perfecto pues ver vamos para allá bien pues nada vale por aquí tengo domates pero en principio ya están así que me parece que no tenemos nadie más por aquí no parece que no hay nadie más por cierto no sé si hemos conseguido conocer a todo el mundo o me falta alguien el primero en cultivar aguas someras vale nada de momento las misiones están bien así que vamos a ir a ver la cueva que en el pasado bueno en el pasado episodio solo hubo uno así que tampoco es que sea muy difícil vamos a ir a a ver y de paso hacemos un poco de exploración por esta zona a ver si podemos conseguir alguna otra cosa alguna otra semilla plantándola al final entiendo que eso va a ser comida vale estos árboles supongo que se podrán talar pero vamos a probar bueno no voy a probar porque tengo poca energía y si la necesitamos en la cueva pues no la tendremos claro aquí tenemos a crop solía entrenar al aire libre e hiciera el tiempo que hiciera pero ya no tanto bueno supongo que te vas haciendo mayor entiendo vale por aquí parece que no hay nada vale ahí están los jabalíes sí que estoy viendo una seta así que venga seta para mí vale por ahí tenemos algunas semillas por aquí no se puede pasar ¿dónde está el jabalí blanco que habíamos visto? no estaba por aquí igual ha pasado a mejor vida quién sabe vale por aquí tenemos algunos íbices cabras montesas vale voy a intentar pescar aquí a ver si sale algún pez diferente si sale un pez mira veis este tiene cuatro barritas con lo cual entiendo que es más difícil ojo alejémonos nos ha visto bien vale un nuevo pez lunas lunas a ver lunas sí no sé es como una especie de raya o cosa así extraña vale perfecto pues sin más bien ahí tenemos otra seta vamos a recogerla no sé si estas setas me servirán de alimento uy por aquí si se puede pasar yo esto no lo recuerdo que se pudiera pasar por aquí a ver qué tenemos vale parece que no mucho la verdad vale un atajo un atajo a la aldea quieres volver no anda pues no sabía yo que se podía atajar por ahí igual lo han puesto después pues oye va a ser mucho más rápido a la hora de volver sin lugar a dudas venga vamos a ver la cueva a ver qué descubrimos este poder aún queda fuera de tu alcance vale 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 parece que de momento está bloqueada así que de momento no hay mucho que hacer vale pues en principio vamos no sé a pescar por aquí a ver qué podemos obtener porque me parece que no no va a haber mucho que hacer mucho más en el día de hoy vaya habrá que pasar al siguiente día a ver este pez qué será será otro otopurpuspin o será otra cosa es otra cosa porque no lo hemos descubierto aún a ver uy ya es de noche uh pez martillo es un pez un tanto extraño vale vale yo creo que voy a donar los dos este y el otro que conseguimos atrapar antes porque en realidad como no los tenemos de momento bueno aunque igual vendría bien utilizar la táctica de Stardew Valley de guardar todo lo que todo al menos una unidad de cada cosa por lo que pueda pasar a tapar pero bueno vale porque se metió justo debajo de la piedra vale otro pez tridente bueno pues nada este y este se parecen bastante este tampoco es que sea muy diferente vale vámonos para casa sí ahí está a ver si que quiero usar el atajo a ver a dónde anda salimos aquí parece que es como una especie de escalera por así decirlo vale lo que voy a hacer es donar bueno no voy a donar nada más de momento ya donaremos otros días vale voy a dejar entonces estos peces y demás en el cofre que hemos creado antes y voy a gastar el resto de esta mina que me queda vale esto no se puede ah en la X se transfiere rápidamente perfecto y voy a gastar el resto de esta mina limpiando un poco más esta zona aunque de momento no puedo hacer nada supongo que en el futuro podremos ir dándole caña vale quita estas hierbas ahí estamos al final todos estos materiales los vamos a usar para unas cosas u otras estoy seguro así que cuanto antes los vayamos consiguiendo mejor lo malo será cuando necesitemos más materiales y no tengamos pero bueno de momento tenemos así que vámonos a dormir y a por el siguiente día sí a dormir vale contribuciones al clan más 1100 perfecto un puerco spin seco y 5 puerco spins 129 bueno algo es algo las cuevas llaman una energía parece fluir en las cuevas vale parece ser que hoy hoy sí vamos a ir a las cuevas curioso bien pues vámonos señales de humo abre el inventario para saber más vale otro día que llueve vale vale y las señales de humo las cuevas llaman oca ha terminado de trabajar y esto también vale perfecto pues vamos entonces a ver dónde tenemos a nuestros vale freer está en su casa y nunca supongo que estará también en la suya que es en la de la derecha vale perfecto pues venga vámonos hacia abajo hoy tengo mucha energía así que supongo que voy a ir con toda para allá para las cuevas creo recordar de la demo que necesitábamos picar piedra hola que tal la lluvia es lo mejor hombre ya lleva lloviendo dos días seguidos pero aquí no hay nadie bueno igual es uno de esos y está dormido vamos a mirar de nuevo no es en la tienda de abajo anda mira tomates aquí hay uno y aquí hay otro habrá que plantarlos si os fijáis en el mapa os lo enseño una vez que tenéis una zona se queda descubierta por así decirlo se marca hola amigo qué bien sienta tener otro pescador en el clan te he hecho este ahumador ayuda a conservar los peces más tiempo ah pero también funciona con la carne perfecto es un día ideal para una historia para una historia pero no me la cuentas entiendo ¿no? pues nada pues nosotros los peces los pusimos en el secadero no sé si es el mismo sistema a lo mejor aquí hay que poner algún tipo de combustible vamos a ponerlo igualmente a ver reservado está todo reservado vale ponlo de momento aquí si ahí encima vale bien y esto y esto se pudre o algo puerco spin secado por curo por curo quien es curo se ha encogido así que es más fácil de llevar y durará más perfecto y no veo que ponga en ningún sitio la duración vale luego por aquí tenemos accesorios y demás mejoras vale semillas estas son las semillas que hemos producido las herramientas vale pues nada de momento ni tan mal vamos a ver entonces a a ver vamos a ver a a a oca y a ver que que nos cuenta creo que estaba por aquí abajo no sé si se habrá ido ya aquí tiene que estar bien tenía razón tatit tetit me ha vuelto a contar la historia nuestros ancestros invitaban a los pájaros para acercarse a su presa con el servido adecuado los animales no huían esto me da que pensar sobre nuestras flautas las que usamos para los rituales y las danzas algunas parecen pájaros he pedido a acre que haga una flauta especial estoy segura de que funcionará uh mira una flauta ¿por qué no vas si intentas hacer nuevos amigos? vale aproximate a un animal salvaje e intenta interactuar con él una vez al día podrás armonizar con el animal a través del minijuego hasta que todas las notas estén llenas cuando te armonices por completo tendrás disponibles más acciones como hablar que incrementará tu amistad con ellos más tarde podrás invitar animales salvajes para que vivan en los campos mientras otros viven en tu casa también puedes tocar la flauta en un radio sin seleccionar a un animal específico reaccionarán según su estado los animales salvajes mostrarán si te reconocen y los animales con los que no te has relacionado por completo incrementarán tu amistad vale perfecto bien y entiendo que esto lo tenemos aquí efectivamente venga pues vámonos entonces a las cuevas que de paso hay animales por ahí y veremos veremos si podemos no sé hacernos amigos de alguno de ellos me lo voy a ver si desde aquí abajo supongo que no lo voy a mirar no si podíamos subir hasta las cuevas que oye estaría bastante bien vale vamos a poner la flauta y a ver a quien intentamos hacer nuestro amigo uy y esto esto no está listo espera unos días y esto uy o sea abas perdón el asturiano me tira fuerte ya lo sabéis no entonces la flauta aquí vale aquí hay varios animales pero me ha interesado más hacerme uy ahí hay lobos puedo cruzar para allá como pueda cruzar para allá voy a por los lobos de cabeza lo que no sé si voy a poder cruzar pero por aquí la energía en la aldea vibra incluso más que la que hay cerca del árbol pacha raro ¿verdad? sí, sí vale pues mira aquí hay unos cuantos vamos a vale a ver cómo es este minifuego porque ah vale hay que hacerlo de cerca pues está muy bien vale me quedan cuatro usos bien he dicho que con este no puedo bueno no lo sé ya has tocado música para el ibice hoy vuelve mañana vale pues vamos a buscarnos entonces otro animal por aquí no puedo cruzar ¿verdad? vaya es una lástima vale vamos a ver los jabalís lo que pasa es que no está el jabalí ahí tenemos unas semillas de zanahoria más no está el jabalí blanco que era el que me llamaba a mí la atención vale estoy viendo por ahí aquí está aquí está parece que es más difícil me encanta como la música la han metido para que el juego vaya justo cuando tocamos es muy me parece una muy buena vale no está listo esto sí vale tenemos tres jabalíes grandes así que vamos a tocarle a este un poco vamos a tocarle la flauta me gusta me gusta mucho este minijuego espero que esto no tenga copyright aunque bueno si tiene copyright me va a dar me va a dar igual así que lo voy a poner igualmente porque al final si quitamos esta parte pierde todo el sentido oh semillas de quinoa una nueva semilla vale y esto aún se puede recoger bien en lo que os decía antes ¿veis? ahora queda marcado en el mapa esto es carne o no son patatas vale es que ese símbolo de patata es un tanto extraño vale aquí tenemos escaramujo me parece sí ahí está perfecto pues continuamos entonces nuestro camino vamos a la cueva a descubrir qué tenemos en ella qué podemos hacer oh la última vez que vine no me enteré de nada de lo que me contó to ah ahí hay un treya ¿qué es un treya? ok don haz lo que practicamos no recuerdo mis líneas jajaja lo tengo glip bien no te pongas demasiado dramática yo nunca lo haría ay las cuevas son un laberinto de desafíos construidas por los tótems para desafiarte no será fácil pero tú puedes para superar estos desafíos deberás demostrar tu fuerza rompiendo rocas lo siento parece que sí ha recordado la línea finalmente buena suerte pues nada hay que romper rocas afortunadamente venimos con con la energía al máximo y con comida vale a ver vamos a hablar aquí con to hola treya tienes que aplastar rocas pues vamos entonces a poner a ver no espera bien ahí vamos a aplastar rocas roca aplastada vale parece que aquí en la vale abierto entonces perfecto ya lo hemos resuelto buena suerte en tus desafíos estrella porque soy estrella vale a ver bueno supongo que aquí va a ser lo mismo hay que aplastar rocas oh fijaos esto como mola vale voy a aplastar esta que es diferente vale no parece digo se ha abierto por ahí un pasadizo vale pero el pasadizo principal aún no se ha abierto así que vamos a continuar aplastando rocas vale ahora sí que se ha abierto bien vamos a venir por aquí a la izquierda a ver a ver que hay me parece que por aquí a la izquierda aún no estábamos listos para hacer nada pero bueno hola puede que hayas demostrado tu fuerza pero hay algo más que necesitas para impresionar a Buo vale o sea que de momento por aquí nada la música de este juego es bastante buena me gusta bastante pues nada de momento este camino queda en stand-by hasta que hasta que encontremos un camino mejor bueno hasta que encontremos eso que nos falta vale no sé si aquí habrá que quitar también fibra pero bueno vale vamos a ir quitando todas las piedras lo bueno es que vamos acumulando piedras para para nosotros vamos a hablar aquí con estos dos a ver que nos pasa emparejar los símbolos de las estatuas con mis pinturas fue idea de don pero me gusta mucho como han quedado la piña y la granada que he dibujado en este Gloop quiere asegurarse de que siga siendo un secreto oh ya da igual vale tan segura como que un árbol es fuerte nuestra relación será igual de fructífera trella y ahí que puedo pintar yo aquí oh vale estos son los dibujos pero vale como es lo que me ha dicho emparejar los símbolos de las estatuas con mis pinturas fue idea de don pero como me gusta pero me gusta mucho como ha quedado la piña y la granada que he dibujado en este clip quiere asegurarse de que siga siendo un secreto ya da igual vale la piña es esto ¿no? y la granada esto esto creo que ya tuve un problema en su día y la verdad es que no tengo la menor idea de cómo se soluciona vamos a quitar todas las piedras a ver si se abre bien se ha abierto eso tiene que ser algún tipo de acertijo a lo mejor hay piñas y granadas y podemos traerlas más adelante aquí y pasa algo con ellas no lo sé voy a quitar esto de aquí venga y continuamos hacia adelante uh a este sitio no llegué la otra vez ver pinturas inspeccional honra este tótem con lo que desea y serás considerado digno de su atención vale sí seguramente es eso tenemos que traer estas cosas pero de momento no las tenemos antes de pedirle ningún favor a los tótems debes ofrecerles tu amistad en forma de regalo las pistas están en las paredes como símbolos que coinciden con lo que quieren los tótems vale y por aquí parece que no hay más camino a ver esto este poder aún está fuera de tu alcance vale pues nada vamos a quitar por aquí más piedras ya tengo un montón de piedras ahí listo por ahí voy a dejar limpia esta zona ya que tengo energía aunque bueno debería plantar las semillas sí creo que me voy a ir para plantar las semillas no sé qué momento del día es ahora la verdad pero de momento hasta que no tengamos esas piñas y esas granadas me parece que no que no vamos a poder avanzar en la cueva está chula sin duda pero aún queda mucho por aprender vale por aquí han marcado de manera relativamente sutil por dónde se va y eso ayuda vale aún es de día vale eso es bueno vamos por aquí voy a pescar espero tener suficiente energía aún para sembrar si no me como un pescado y ya está a ver aquí vale es otro pez grande alejémonos la parte buena jolín no por qué si apenas me muevo encima de él vale es otro pez de estos que ya pescamos así lo podemos dejar en la uy pero es sí lo podemos dejar en la donación como podríamos dejar piedras pero es que las piedras nos van a servir mucho más a nosotros solo que pueden servirle al propio clan al menos de momento a lo mejor en algún punto necesitan piedras vale se ha hecho de noche así que vámonos y donaremos esos dos peces y obviamente plantaremos las para un atajo hacia la idea quieres volver sí esos dos peces a la comunidad y en principio pues creo que no habrá que hacer mucho más vale ahí va un niño creo que se está yendo todo el mundo a su casa vale tenemos aquí y ala un pez y otro pez que no se diga y ahora vamos a ver si podemos sembrar esto que nos falta vale a ver vale lo que sí que es verdad es que tengo esto horriblemente cosecha habas pero no las las he plantado o no a ver vale sí creo que sí vamos a poner entonces por aquí otra línea más vale plantamos aquí la zanahoria uy eso es malgastar energía ahí la zanahoria la patata y esto que no recuerdo exactamente que era pero bueno ahí está vale uno y noa vale perfecto no sabemos en cuántos días se va a cosechar entiendo que una vez que tengamos la primera cosecha ya lo sabremos pero de momento no es así vale vamos a dormir bueno podemos gastarla la energía que nos queda recogiendo algo más de de cosas déjame mirar ¿se puedo talar este árbol? vale no pues vamos a tener que pensar cómo mejorar esto porque una vez que se nos acaben estas ramitas de madera no creo que podamos hacer mucho más vale va nuestro abuelo para casa vale bien y sin energía vámonos si os fijáis ahí en la parte inferior de la esquina inferior derecha salía ¿quieres ir a dormir por hoy? sí por cierto ¿por qué salen cuatro camas aquí? y es que en el multijugador se pueden jugar cuatro a la vez entonces me imagino que será por eso vale nuestra contribución hoy no ha sido una barbaridad pero ahí está contribuyo intentando contribuir todos los días aunque sea con poco bien vale necesitamos cultivar para poder terminar esa misión vale aquí tenemos perfecto vale hacer a Igor orgulloso perfecto pues nada ya tenemos cuatro cultivos cosechados bueno más de cuatro incluso consiguiendo nuestras propias semillas abre el diario para saber más vale mira además estas plantas las las habas se mantienen vale vamos a ver Igor te quiere ayudar con las tareas Igor quiere ayudar con las tareas de la granja habla con él para saber más vale supongo que estará aquí en casa vamos me imagino está ahí durmiendo no sé si podremos hablar con él nada creo que vamos a tener que esperar pues nada vamos a dedicarnos entonces a ir regando los cultivos al menos los cultivos que que van a crecer 100% que son los que están plantados podríamos regar el resto pero como no sabemos si va a crecer o no pues de momento vamos a mantenerlo un poco en stand-by sin agua vale vamos a venir aquí al pozo ostras esto ha salido nuevo que antes no estaba vale ya ha salido nuestro querido abuelo esto es mucho más cómodo la verdad que tener que ir y venir ahí estamos perfecto bien soy demasiado viejo como para seguir atendiendo cultivos pero aún puedo ayudar y si hacemos crecer plantas para cosechar sus semillas incluso podríamos hacer crecer pimpollos para tener árboles así siempre tendrás algo que plantar eso estaría muy bien vale cualquier cosecha el clan necesita más prosperidad 6100 vale toma 5 uy espera vale perfecto cumplido vale creo que necesitamos entonces darle prosperidad al clan para poder desarrollar esta idea podemos hablar de esto más tarde vale pues lo que voy a hacer entonces va a ser donarle todas estas cosechas que hemos tenido para poder dárselas vale necesitamos esos y 5 así que a ver como era vale tenemos actualmente 13 pues con 8 nos quedamos con 5 perfecto vamos a adorar también esto y el escaramujo venga porque no ahí estamos perfecto bueno pues vamos a donar entonces eso y en principio como no tenemos más nada pues habrá que hacer otras cosas bien esto es lo que ya hemos hecho voy a dedicarme entonces a esta planta la podemos recoger la voy a dejar aquí igual que esto uy creo que he cogido este pescado sin querer ah claro porque lo que quería era poner esto justo aquí vale pues nada sin problema bien voy a pescar algo por aquí y luego me iré ya que estoy aquí voy a aprovechar para rellenar y luego me voy a ir a ver si puedo domesticar algún animal más vale realmente ya me falta poquito para poder tener lo de lo de bueno las contribuciones no sé como se llama exactamente se me ha olvidado las contribuciones que necesitamos para el clan así que sin problema vale lo que podría hacer también creo que estaría bastante bien es donar los peces que están cocinados porque servirán como comida para el clan vale vamos a pescar entonces cuatro puerco espines para reponer nuestro stock y una vez pescados ya nos vamos y les vamos a tocar la flauta a los animales por mal que suene y después vamos a pescar también estos otros peces que se pueden pescar en la parte superior bueno podemos pescar también en la parte inferior ahora que lo pienso que creo que no hemos pescado aún vale lo que sí que noto es que aquí solo sale un pez no sé en la otra parte del río si saldrá otro podemos probar venga cuatro puerco espines a la hora de donar esto cuánto da 19 y esto 34 perfecto vale voy a ver si puedo poner esto aquí parece que sí pues venga vamos a ponerlos aquí que teóricamente para el pescado es mejor así que ni tan mal y vamos ahora a venir por aquí y donar los que ya tenemos cocinados uy y esto que es menta ah orégano no no quería donar el orégano lo bueno es que lo podemos recuperar ¿por qué? porque no sé para qué sirve y solo tengo uno entonces si me hace falta en algún momento pues prefiero tenerlo yo vale los peces están ahí hola el clan es genial con los niños no estoy segura que haría sin la ayuda de todos pues si no lo sabes tú yo tampoco lo sé vale lo que ahora sí que no tenemos comida vamos a pescar aquí a ver qué sale si salen más peces puerco espines ok seguramente sí al final esta zona del río sí efectivamente ahí está esta zona del río es si no igual bastante similar así que no esperaba que saliera nada diferente venga vámonos a ver si encontramos a los animales de ayer y podemos tocar la flauta vale bien en primer lugar me voy a venir aquí a pescar a ver si salen peces diferentes ahí viene un pez este es de cuatro veremos si es uno de los de arriba o es uno nuevo parece que no lo vemos así que puede ser nuevo uy aléjate para ok ya sabemos que si no nos alejamos se nos escapa vale yo me imagino nuestro personaje uy para para encima con una bueno con una lanza en este caso tenemos una piedra así que tampoco es bien ahí está vale un cabeza me parece un pez pala pero bueno vale aquí tenemos otro vamos a ver si es un puervo o espingo es otro tipo de pez recordemos que esto podríamos hacerlo mucho mejor si nos hubiéramos quedado con la habilidad que cogimos en un principio pero para qué cera curioso vale pues creo que hoy nos vamos a dedicar a pescar aquí que aparecen peces nuevos a lo mejor no son los mejores es posible pero así también pescamos un poco variado y no pescamos siempre lo mismo vale otro cera nuevo record de cera perfecto no sé para qué servirá lo del record de cera pero ahí lo tenemos uy que se me va estaba mirando otra cosa disculpadme muy cuidado se podrán pescar dos peces a la vez entiendo que no vale otro cera más pues imagináis que el pez que pescamos aquí cuando llegamos era super raro y lo hemos pescado de casualidad podría ser perfectamente vale aún nos queda algo de energía la voy a reservar por ahora y vamos a no sé si puedo recoger estas flores parece que no vale nada por ahora nada vale aquí tenemos habichuelas y aquí tenemos una señora vamos a hablar con ella a ver qué hace aquí boda es mucho mejor que yo a la hora de encontrar cosas que necesitamos pero a mí me gusta hacerlo aunque sea de poca ayuda claro que sí toda ayuda tiene que ser bienvenida al final yo estoy donando cosas que no son muy útiles pero confío en que puedan servir para algo esto se puede coger no uy ahí hay conejos vamos a ver si podemos hacernos con un conejo me gusta el dorado como veis intento ir a por los animales reconocibles para luego acordarme de cuál con cuál he interactuado y bueno aparte el tema de este fallado bien pues nada conejo encandilado vamos a decir y ahora vamos a buscar a los íbices que a saber dónde narices están y nuestro jabalí albino aquí está nuestro jabalí hola jabalí mira ya baila él y todo no sé cuánto necesitaremos de ayuda pero bueno parece que cada animal tiene su propia melodía ¿no? caolí salvaje confía en ti si tan solo tuviesemos dónde meter a los animales en el clan bien hemos logrado acercar a estos animales abre el inventario para saber más vale Kroll tiene una nueva idea vale pues habrá que ir a ver a a Kroll y esto de momento nada vale vamos a a ver entonces el otro jabalí grande y creo que está por aquí ahí está vamos a tocar también la flauta y después al íbice aunque me gustaría tener un íbice pequeño ahora que lo pienso me parece que la canción de los jabalíes es la misma para todos vale perfecto más rápido que ir corriendo se viene vamos a poder tener una montura podremos ir en jabalí por ahí estaría muy chulo vale me gusta más este la verdad pero como ya empezamos con el otro pues vamos a seguir con el otro vamos a recoger por aquí no está listo no está listo esto sí está listo hola amigo ¿qué tal? ¿cómo va el asunto? este parece bastante fácil también os digo creo que fue una buena elección hacerlo el primero para saber un poco cómo funcionaba bien íbice confía en ticroll tiene una idea para un lugar de animales vale no podemos tocar más hoy y este señor es una ardilla oh no es un lobo es un lobo yo sin sin poder tocar jolín qué rabia me da hay que elegir cuál queremos este que es el marroncito me gusta mucho pero el gristán bueno todos me gustan realmente pero el marroncito parece un zorro uff quiero 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 puedo coger esto desde aquí estamos llenos pues eso ha sido un desperdicio porque además no voy a volver ya se está haciendo de noche pues a ver si mañana sigue ahí la seta o no ya lo veremos de momento vamos a bajar por aquí y vamos a ver si podemos hablar con quién era con quién había que hablar con crawl oca tiene una idea y crawl también tiene una idea vale y dónde estás vale este está en el medio del mapa bien perfecto pues vamos entonces al medio está justo en el medio del mapa no de la de la propia aldea a ver si si era ahí no se ha ido vale no si era aquí de momento bien los animales sin duda son rápidos y tan solo pudiéramos ser igual de rápidos de este modo podríamos movernos más rápido y llevar más cosas lejos vale necesitamos entonces cualquier raíz que de momento no tenemos ninguna pero bueno ahí está podemos hablar de esto más tarde perfecto bien y entonces ahora lo que sí que quiero hablar crawl tiene una idea dónde estás tú crawl vale estás en tu casa bien pues a ver no sé si ya vamos a poder tener estas cosas pero oye a ver si si vamos pudiendo hacer cositas poder tener a nuestros propios animales estaría muy chulo dices que ahora puedes entender a los animales salvajes que son amistosos y le gustaría venir a estas tierras fértiles he visto algunos animales refugiarse en cuevas algunos se construyeron sus propias casas como los pájaros en los árboles vale y esto lo que necesitamos es un poco más de madera pues no no espera que hoy vamos a poner a desarrollar esto que además necesita dos días a ver pongo ahí esto necesitamos 40 de madera lo que pasa es que esto da poquita madera pero bueno y por eso es tan importante conservar todos estos recursos y no donarlos vale 40 de madera venga a ver si podemos dárselo para que empiece pues se está haciendo de noche espero que no se vaya a dormir que espere un poquitín la ropa tiene que ser práctica mi camisa parece una camisa fin discutir idea bien investigación aquí lo tenemos todo pues dale caña voy a reflexionar sobre un refugio para los animales hablaré con oca y poda sobre sus necesidades para cercionarme de que se sientan como en casa perfecto domesticando animales bien pues nada empezamos con el primer paso para la domesticación de animales que sin duda nos va a ir muy bien bueno ya tenemos animales prácticamente para atraer lo que no sé es el espacio que tendremos que tendremos porque en el último o sea cuando jugamos a la beta uy aquí se me olvidó regar esta planta no la vi vale a ver vamos a poner esto bien aquí tres patatas son las que tenemos perfecto y no sé si tengo alguna otra semilla más si tengo esta ahí la ponemos perfecto vale pues con esto creo que ya está todo sembrado efectivamente vamos a aprovechar y rellenar esto vale rellenado y entonces ahora lo que voy a hacer es conseguir algo más de madera porque no tengo nada con la poca energía que me queda voy a priorizar la madera y lo que necesito es poder mejorar el hacha para poder talar árboles porque ahora mismo es lo que me hace falta vale tenemos que intentar limpiar esta zona parece ser que vuelven a salir algunas cosas o a lo mejor es que se me olvidó porque cuando quite antes hay una vale no ya no queda energía vamos entonces a ver vamos a guardar aquí cosas bien en la cabeza la guardamos y los peces cera de momento también el orégano también y esto también vale el cuerpo spin supongo que lo pondré aquí vale el cuerpo spin ahumado vamos a ver en el inventario son 28 o sea que en principio el otro cuerpo spin da más 20 de energía vale vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí este puerco spin y comparamos lo que da y no obstante vamos a hacer una cosa voy a coger dos bueno a ver da igual vale pongo uno aquí y otro aquí y ya está vamos a guardar esto y así podremos ver cuál es mejor cuál da más energía pero en el día de hoy creo que vamos a dejarlo por aquí hemos hecho cosas bastante interesantes como el tema de los animales y la visita a las cuevas aunque la visita a las cuevas aún estoy un poco perdido por así decirlo pero de momento es lo que hay así que sin más me despido muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo y por disfrutar de este juego hasta la próxima chao a ver si llegamos a la contribución a la contribución esa que teníamos vale sí que hemos llegado así que perfecto bueno creo que hemos llegado a no ser que fueran 6.900 fijaos las zanahorias nos han dado bastante contribución y los pines también pues nada hasta la próxima gracias